La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Una Historia de Gracia. Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice así. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de nosotros. El mensaje de los tres ángeles es una historia de gracia, como lo hemos mencionado anteriormente. Es la historia del amor inmensurable, de un salvador. Sí, el mensaje de los tres ángeles es la historia de un amor infinito, ilimitado, insondable. Es el amor de Dios para nosotros. Por eso, a Dios no lo tomó por sorpresa el terrible acto de la desobediencia y la entrada del pecado. Más bien, Él en su gran amor ya tenía previsto para tu persona y para mi persona la salvación. En otras palabras, la historia de amor de Dios hacia tu persona y mi persona se ha venido tejiendo desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios pensaba en ti y pensaba en mí. Apocalipsis 13, 8 dice, Y la adoraron todos los maladores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, dice, desde el principio del mundo. Es decir, cuando Dios nos crió, nos crió con la capacidad de tomar decisiones y de poder elegir, como ya se mencionó. Y nosotros, los seres humanos, mencionando a Adán, por supuesto, y a Eva, elegimos el mal. Sin embargo, no por eso no había una muestra de misericordia para la raza humana. Claro que la había. Y como había esa oportunidad, otra vez para el ser humano, de poder recuperar lo que se perdió, Esto, por supuesto, solo es en el marco de la gracia y de la historia de amor que Dios tiene para la raza humana. Hoy, podemos decir, se puede recuperar lo que se perdió, solo en Cristo Jesús. Entonces, el plan de nuestra redención no fue una decisión o una reflexión en el momento que se le ocurrió a Dios decir, Hagamos algo. No, tu salvación y mi salvación ya estaban planificadas. Por eso, ¿qué lección podemos nosotros aprender de esto que hemos compartido? Dos lecciones. La primera. El evangelio eterno no solo habla del pasado y del presente, sino además, es la base de un futuro con esperanza. Habla de vivir eternamente con aquel cuyo corazón sufre por poder estar con nosotros para siempre. Amén por eso. Y lección número dos. Según Efesios, capítulo uno y versículo cuatro, menciona que incluso antes de la fundación del mundo, tú habías sido elegido en Cristo para tener salvación en Él. Esta verdad debe ser nuestra certeza para nuestra salvación. Que así sea en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga. Soy Ebroler. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.